Muy buenas, silencitos, house, 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 house ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estáis? Venga, un besito para todos, venga Vamos, que tenemos que empezar a matar bichos ¡Hostia! Un amigo Perfecto Claro, alguien no Está aquí toda la comitiva de bienvenida ¡Muérete, muérete! ¡Muérete, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hostias! ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado? Venga, guapi Es que ayer me reventaron lo que viene a ser un poco el ano, ¿sabes? Y dije, a tomar por culo, coño Sí, o sea, a ver, básicamente Es que, tío, ¿cómo se puede ser tan manco? ¡Hostias! A ver, tú, bicho ¡Que me enfado, eh! ¡Que me enfado! Esto es impresionante Vámonos, vámonos ¡Que hijos de puta, tío! Están Es que ya no tengo más No tengo armas tampoco, tío ¿Qué cojones, tío? ¡Hostia! ¿Y esto me lo cargo de golpe? Ah, claro, porque es un necrófago salvaje, vale ¡No! Vale, menos mal ¡Ah, no! ¡Que este era mío! ¡Ay, lo siento! ¡Que este era amigo mío! ¡No! ¡No! Y a ver, es que no tengo putas balas de esas, eh Vale, a ver Vale, perfecto ¡Ojo con los dedos, azul! ¡Salvajes! Ahí se refiere por la radiación, eh Supongo que ya lo sabíais, pero bueno Bingo Bueno, me voy a poner guardar rápido Por si acaso Vale, nada No tengo esto en el refugio Toda esta basura, a ver Radiación, vale, muy bien Todo esto, vale, perfecto Vale A ver si tengo algún otro arma Es que no tengo nada, eh O sea Pero es que no tengo armas Son las de 45 Y no tengo munición O sea, entonces porque no voy a tener munición de nada Vale, perfecto Vale, esto Sí, bueno, pero la luz Se la han fumado un poquillo Vale, venga, vamos Perfecto Perfecto De todas maneras, el hormigón tampoco es que lo necesite mucho Vale, venga, vamos a darle candela Sé que esto es una mierda aburrido O sea, o sea Pero Es que hay que hacerlo Hay que hacerlo, hombre Me escoce lo que viene a ser un poco los ojos ahora No sé por qué Contenero del refugio Me ha entrado como una especie de mono De jugar al The Witcher 3 Toca de las crisálidas, chato A ver, a ver si puedo quitar Porque hay muros que se pueden quitar Y con los No, Fotis Este está vivo No, 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 no No, no, no No, no Uff, menos mal Pensaba que no lo contaba, chiquilines Vale, ahora tengo que guardarlos todos Vale ¿Cómo coño habrás llegado aquí un puto sanguinario de los cojones? O sea Venga, vamos a ver Uff Es que claro, con el mod creo que conectan más zonas Sí, produce comida, claro que sí, guapi ¿Lo veis? O sea O sea, había que conectar más Ahora, lo único que esto no sé si es por culpa del mod O bueno, gracias al mod No sé, Fallout 4 es un juego que es que nunca me canso de jugar Es un... bueno, es que es como Skyrim parecido Llevo a Skyrim bastante tiempo sin jugar Mira que os digo ¿Podéis dejarte de mover? Por favor, tío Que me estás poniendo los nervios El puñetero sanguinario de los cojones Oh si, encima era legendario Tócate las pelotingas Vamos a ver Ah, porque a ver El H&M no me da agilidad Esto, pero bueno Este pues me da, mira Es que yo Creo que me voy a poner este y este a tomar por culo Brazo derecho Pues sí Lo siento Me la voy a poner este Que es que le den un poco por culo El brazo derecho Tiene esto El brazo izquierdo Una pregunta El brazo izquierdo Yo tengo algo en el puto brazo izquierdo Es que no parece que Parece que como si no llevase nada A ver Cómo es esto Anda, mira, es verdad Que he subido de nivel Inspeccionar A ver, R3 Ah, pues Ni lo parece que lo lleve O sea, no parece Bueno, es que no Es que simplemente No llevo nada Es como si no llevara nada Médico Don Juan Fusilero puede ser Creo que el cerrajero Sería una buena opción La verdad Venga, me queda media horita Uapa No, a ser que la payasa esa llegue antes A ver Chatarrero Vale Vale, pues mira Ya está Sí, yo creo que con esto va bien Ala Vamos a darle cosas Vale Vale Venga Por aquí esto, perfecto Oh No, mierda Va, da igual Es que es O sea, el puto mod es que me lo deshace todo O sea, creo que hasta la casa, sí, efectivamente Vale Esto por aquí, perfecto Bien, perfecto Perfecto A ver, si ahora voy para allá Me volveré a encontrar con todos los mendas esos Bueno, a ver, no tiene por qué Uy, 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 espérate Que aquí me... Ostras, que la estoy cagando Efectivamente Sí, por aquí estoy entrando en la mierda Al juego este Sí, sí, sí Uf, uf, uf Cagada, cagada Y... pero yo sigo quitando, eh Como si no hubiesen mañana Aquí ya me he encontrado con la cuarta dimensión Pero no pasa nada, eh Vamos a poderle poner esto ahí Así No se puede pasar A ver, a ver Ala, arreglado Qué cosa más cutre, por Dios Perfectísimo Perfectísimo Venga, vamos a darle candela Uy, uy, uy Ya la estamos liando otra vez No, ya la estamos liando otra vez No, ya la hemos liado Claro, es que estamos poniendo aquí hormigón Como si no hubiesen mañana No, pero mira Esto está guay Si puedo quitar esto, mejor Coño, o sea Es que está muy bien esto A ver, ¿por qué tengo? Ah, por esto será, ¿no? Tengo ni puta idea ahora Por qué me está mirando la radiación No, y aquí es por donde vamos Vale Es que es una pasada, tío Sencillamente es una pasada Bueno, es que puedo seguir aquí la vida entera Y puedo volver a cargarme el juego O sea, como sigue así Vale, con tener el refugio No hay nada Así un poco raro Ole, me acaba de llevar aquí Lo ves La estoy liando otra vez Porque estoy rompiendo el juego Otra vez Pero bueno Yo lo sigo rompiendo No pasa nada Joder Lo que voy a hacer No, pues no sea así supongo Venga, la así A ver, era de esperar Es de esperar Voy a dejar la Esta, la mierda esta Vamos, más limpia Limpísima la voy a dejar, chaval Hostia, no me jodas O sea Hasta este punto yo no sabía que podía llegar Esto yo no sé si son cosas del mod Vale, esto no son cosas del mod Pero mira esto, tío Mi casa Marea, marea un huevo Pero puedes ver más o menos O sea Es que, tío, mola mucho O sea, wow Ah, mola mucho Pero es que esto no tiene Esto no tiene que estar Bueno, algo, algo, es algo Bueno, algo, algo, es algo Vamos a darle candela Vamos a quitar esto Y ahora esto También lo voy a poder quitar todo Y ahora, otra vez así Es que voy a hacer una prueba Voy a poner, a ver Voy a poner guardado rápido ¿Qué? 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 Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Un besito a todos Gracias por ver el video Y ahora vamos a dejar por aquí